Telepaís, informe especial. La cifra de fallecidos a causa de la influenza en Santa Cruz asciende a 22. En tres días fueron inmunizadas más de 80 mil personas en 68 centros de salud donde se registran filas. También hay reclamos por parte de padres de familia que exigen que también sean vacunados los niños mayores de dos años. Más detalles en este informe especial. En Santa Cruz el número de fallecidos por influenza suman a 22 personas. Hoy se conoció la muerte de una mujer de 52 años de Montero. Sin embargo, el pasado martes llegaron al país 1.8 millones de vacunas contra la influenza, de las cuales 450 mil fueron destinadas para el departamento de Santa Cruz. Las 450 mil dosis de vacunas que llegaron a Santa Cruz serán distribuidas para los grupos de riesgo en capital y provincia. Joaquín Monasterio, director del CEDES, informa que las vacunas son especialmente para los grupos de riesgo o personas con enfermedades crónicas. La cantidad que nos han enviado es para grupos de riesgo. Si nosotros empezamos a vacunar a otra gente que no sea grupo de riesgo, el ministerio nos va a cobrar esas vacunas a nosotros. Desde el día miércoles que inició la vacunación contra la influenza, muchas personas acudieron y se beneficiaron con la dosis para evitar el contagio de esta epidemia. Ya tenemos aproximadamente 80 mil personas que han sido vacunadas. Todavía no hemos recibido la información total de provincia. Tras la llegada de las vacunas, la gente acudió a los centros de salud para obtener la dosis, sobre todo las personas mayores y los menores de dos años, mujeres embarazadas, ambos considerados grupos de riesgo. Estamos viniendo a hacernos vacunar con ese propósito, para prevenir la enfermedad. Que tengo ataques de epilepsia, debo vacunarme, o sea, estoy entre las personas que tienen grupos de riesgo. Es necesario para que estemos bien. Con esta lluvia te van a salir más gente para prevenir. Ya estamos haciendo la fila para la vacuna, porque en mi barrio no están vacunando todavía. Para prevenir, estamos haciendo la fila. La responsable del centro de salud San Luis informa que en dos días aumentó la afluencia de pacientes, sobre todo los de la tercera edad. Bastante ha habido, el día 9 de mayo hemos comenzado a vacunar, ha habido mucha gente que hasta el momento y ya hemos vacunado 1.400 adultos y niños hemos vacunado, o sea, 150 niños. ¿La vacuna tiene algún costo? No, las vacunas son completamente gratuitas. Sin embargo, otras personas como doña Patricia Cuellar, quien sufre de diabetes, aún no se hizo colocar la dosis contra la influenza. Todavía no me ha vacunado, estoy buscando, pero como no puedo estar en medio de tanta gente con la operación que tengo, hace 22 años que soy diabética. He tenido dos operaciones seguidas últimamente. ¿Es necesario que usted se coloque la vacuna entonces? Sí, voy a buscarla para hacerme vacunar. Vecinas del Plan 3000 protestaron en puertas del centro de salud pidiendo que sus hijos sean vacunados contra esta epidemia. Y es injusto eso, que todo el mundo estamos para enfermarnos, no es por este tiempito, y no nos quieren vacunar. Yo le pido a la autoridad que se manifiesten, y una vez hagan, pues, no esperemos que los niños se enfermen para que recién acudamos. No debería ser así, pues, no, por igual deberían vacunar de canto, porque la enfermedad todos lo agarran, sí o no. Mientras las autoridades de salud intentan controlar la epidemia, el director del SEDE se informa una nueva muerte por influenza en Santa Cruz. De los tres casos que estaban en análisis, de los cuales solo uno ha sido confirmado como positivo, siendo causante de la muerte la influenza. Es la paciente de Montero que tuvo hipertensión, estuvo problemas respiratorios y era una persona obesa, donde se ha confirmado que la influenza ha tenido que ver con este fallecimiento. Finaliza la primera semana de vacunación en el departamento, y la gente acuda a los diferentes centros de salud para poder inmunizarse y evitar más casos positivos y muertes por influenza.